Bueno, hermanas y hermanos, antes de terminar, de cerrar esta conferencia, es una breve aclaración, como ya lo mencionó Víctor, que ayer un grupo de nombre Consejo Pacifista Centradores de Paz y que dicen ser de la sociedad civil a Zabejas, ayer hicieron un bloqueo y pidieron dinero a los automovilistas por la caseta de Chiapas de Corzo y después fueron a hacer una conferencia de prensa o en frente del palacio del mal gobierno de Chiapas y hablando en nombre de nuestra organización. Solo esto es una aclaración, que no es la sociedad civil a Zabejas, la conferencia de prensa de la sociedad civil a Zabejas es la que se está realizando en este momento y este grupo no pertenece a la sociedad civil a Zabejas, las Zabejas solo tiene un órgano de gobierno legítimo y único que es representada por la mesa defensiva de las Zabejas solo para evitar opusión y no se dejen engañar, hermanos y hermanas. Esa es toda la aclaración. Muchas gracias. Gracias.